Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Muchas piezas de la historia pasada relacionadas a los personajes de la tercera trilogía aún son un misterio, ya que mucho se ha querido mantener en completo secreto, especialmente en los casos del maestro Jedi Luke Skywalker y su sobrino Ben Solo, mejor conocido como Kylo Ren. Y de hecho muchos fans de la saga siempre quisimos ver más de Luke Skywalker en sus años como un maestro Jedi donde reconstruyó un nuevo orden Jedi. Eso claro ha sido un sueño de muchos de nosotros los fans desde el universo de Legends y el canon actual apenas nos ha dado algunas pinceladas como la que vimos en los últimos Jedi sobre el templo que había reconstruido Luke, teniendo ahí a Ben Solo como su principal aprendiz además de muchos otros, hasta que por un momento de titubeo del maestro Jedi, Ben Solo se sentiría agredido quien ya estaba consumido por la oscuridad y éste terminaría traicionándolo. Con ello pues Kylo Ren rompería por completo al maestro Skywalker por dentro, por el gran fracaso que aquello significaba para los Jedi, y esto a pesar de que Luke aprendió mucho en sus décadas como un joven, en diversos viajes, textos antiguos o templos, y además de que él fue guiado por los fantasmas de la fuerza de Anakin, Yoda y Obi-Wan. Sin embargo muy pero muy poco se ha explorado sobre esa relación única entre Ben Solo y Luke Skywalker cuando los dos fueron Jedi, en este sentido de la misma manera de como en la trilogía original antes de que surgieran las precuelas, no sabíamos absolutamente nada sobre la relación que guardaron Obi-Wan y Anakin antes de la traición de Skywalker. Digo, solo imagínense si hubiéramos tenido o aún pudiéramos tener una película o una serie, esto a manera de precuela de Luke como un maestro Jedi y Ben como su padawan, viendo ahí toda la debacle de Ben Solo convirtiéndose en Kylo Ren. Sería genial, ¿no? Pero bueno, también el canon nos ha traído algunas pinceladas extras por ahí y por allá, entre la relación de Luke Skywalker y Ben Solo como en algunos momentos del episodio 8, o también de su novela escrita por Jason Frye, o incluso con varios detalles extras que sabemos de novelas como la de líneas de sangre. Sin embargo, en estricto sentido, seguimos sabiendo muy poco sobre lo que pensaba Luke Skywalker acerca de Ben Solo, al igual que de sus motivaciones para reconstruir a los Jedi, y sobre lo que significó el regreso del imperio como la primera orden, y con ello pues la conversión de Ben Solo como el usuario oscuro Kylo Ren. Y sobre esto, Masters, el reciente libro anunciado por las fuentes oficiales de Star Wars Secretos de los Jedi, en un jugoso adelanto sobre la vida del último Jedi, nos muestra mucho de las experiencias y los pensamientos del maestro Jedi Luke Skywalker sobre su sobrino Ben Solo, al igual que la reconstrucción de los Jedi antes de su traición, y ahí se nos dan muchos detalles extras desde su propia perspectiva, de esa terrible traición de su sobrino, su propia sangre, que terminó asesinando a casi todos en su nueva academia Jedi. Lo interesante de esto, Masters, es que este libro está narrado como una especie de resumen biográfico, escrito precisamente por el maestro Jedi Luke Skywalker en los tiempos del episodio 8, así que básicamente nos da muchos detalles extra, así como algunas imágenes únicas sobre todos estos acontecimientos, y también una mirada distinta hacia Ben Solo, la titánica labor de Luke Skywalker para reconstruir a los Jedi, así como todo lo que aprendió sobre su falla en todo esto. Y precisamente, en mucho de lo que nos dice Luke en este libro, esto nos da un contexto más amplio de cómo Luke optimista se convirtió en alguien amargado, explicándonos pues en sus propias palabras por qué fracasó y mucho de lo que hizo en el pasado a grandes rasgos, algo que el propio Luke nos lo explica de la siguiente manera, qué fue lo que hizo desde los sucesos del regreso del Jedi hasta sus días en acto en los últimos Jedi, a lo cual él comienza diciendo. Después de la caída del imperio y la derrota de los lores del Sith, tenía grandes esperanzas para el futuro de los Jedi. Llegué a creer que si un solo Jedi podía ayudar a restablecer el equilibrio en la fuerza, entonces quizás una orden Jedi restaurada podía mantener la paz y evitar que el lado oscuro recuperara su control sobre la galaxia. Así que recorrí los mundos en busca de los textos Jedi restantes, y reuní una nueva clase de aprendices bajo mi tutela. Estaba interpretando el papel de maestro Jedi, pero no era un título que me había ganado formalmente, y era un título que pronto probaría que no merecía. Mientras entrenaba a una nueva generación en las viejas costumbres, la Nueva República se enfrentaba a una amenaza muy conocida. Una facción conocida como la Primera Orden estaba siendo tomada por la influencia del líder supremo Snoke. A diferencia del emperador Palpatine, Snoke no era un Lord Sith, pero su dominio del lado oscuro era igual de impresionante y aterrador. Aunque se estaba formando una nueva resistencia para hacer frente a la amenaza de la Primera Orden, Snoke sabía que solo los Jedi serían capaces de interponerse en el camino de su marcha hacia la dominación galáctica. Él intentó destruir nuestra incipiente Orden Jedi desde dentro, y uno de mis alumnos se convirtió involuntariamente en su peón. Puede que ahora sea conocido como el guerrero más temido de la Primera Orden, pero Kylo Ren no siempre caminó por el camino de la oscuridad. Hace mucho tiempo era uno de mis padawans en la nueva Orden Jedi, pero compartimos ahí mucho más que nuestra democión a las viejas costumbres. Compartimos la legendaria sangre de Skywalker. Hijo de mi amigo Han Solo y de mi hermana Leia, Ben Solo fue mi sobrino, mi responsabilidad y mi mayor fracaso. Leia podía ver la oscuridad apoderándose de su hijo y me confió la tarea de ayudar a Ben a encontrar el equilibrio. Sin embargo, mientras la oscuridad seguía creciendo en el niño, yo no era lo suficientemente fuerte como para impedir que se apoderara de él. Mis errores alejaron a Ben de la luz y arrastraron a la galaxia a la oscuridad con él. Después de quemar nuestro templo hasta los cimientos y masacrar a cualquier estudiante que se negara a seguirlo al lado oscuro, Ben se puso una máscara como su abuelo antes que él y tomó un nuevo nombre, reclamando ahí su lugar al lado del líder supremo Snoke. Yo había fracasado. Fallé en restaurar la Orden Jedi. Fallé en proteger a mis propios estudiantes. No pude salvar a mi propia carne y sangre del oscuro legado de nuestra familia. Estaba claro que no era apto para ser un maestro Jedi, pero finalmente me había dado cuenta de una verdad difícil, nadie en realidad lo estaba. Así que mientras el caos seguía creciendo a mi alrededor, decidí poner fin a la Orden Jedi de una vez por todas. Como podemos darnos cuenta a todo esto que nos dice el experimentado maestro Luke Skywalker antes de convertirse en un fantasma eterno, él mismo nos corrobora ahí que viajó mucho antes de reconstruir un nuevo Orden Jedi. De hecho sabemos que por lo menos tardó unos 10 años en viajar y recuperar textos antiguos y reliquias antes de siquiera tomar a Ben como su primer estudiante, para así después tomar a muchos más usuarios sensitivos que conoció en sus viajes. Curiosamente algo que se liga a esto es que Snoke elogiaba al último de los Jedi en la novela del episodio 8 por no reconstruir en los primeros años una Orden que estaba en decadencia y que tenía muchas fallas de origen y en su visión. Snoke sabía pues que si esa Orden se reconstruía con esas mismas viejas formas del fin de la república, ésta solo conduciría al fracaso. E incluso él mismo nos deja entrever en la novela del episodio 8 que él mismo fue la clave para que Leia sintiera miedo de Ben para que Luke lo tomara como su pupilo y esto lo condujera al fracaso eliminándolo del tablero. Vaya, el propio Luke nos dice en el episodio 8 que de cierta manera fue víctima de su propio ego por esa legendaria sangre Skywalker. Creía pues que si un miembro de su familia había traído balance como lo fue su padre antes que él, entrenar a otros más como Ben solo sería crucial para que la luz impidiera el avance de otras amenazas oscuras que no conocieran como lo hubo con los Sith antes. Eso pues es muy pero muy importante sobre las motivaciones respecto a tomar a su primer padawan. Y él también nos dice que sabía desde el principio de la oscuridad que había dentro de su sobrino, pero también que se creía capaz en su soberbia de poder erradicarla. Porque nos habla de que creía que podía encontrar balance en Ben, pero siguiendo formas demasiado dogmáticas de los Jedi del fin de la república, Luke estaba equivocado. Vaya, en este sentido Luke fue parecido a los viejos Jedi que veían las claras señales de Anakin y no actuaron de ninguna otra manera. Y ahí nos dice el propio Luke que no cometió un solo error como fue eso de encender su sable en medio de la noche frente a su sobrino en un empuje oscuro, sino que tuvo muchos otros errores antes. Algo pues que nos demuestra que la relación entre los dos estaba fracturada y que la mente de Ben solo había sido consumida por sus tentaciones oscuras y por el propio Snoke mucho tiempo antes de esa escena que vimos en el episodio 8. Eso pues fue la última gota que derramó el vaso. Sin embargo, hay algo importante en todo esto, ya que Luke nos dice que junto con Ben ambos fueron muy devotos a las mismas viejas costumbres de los Jedi. Es decir, a pesar de haber aprendido mucho y ser guiado incluso por espíritus, lo único que hizo el maestro Skywalker con el paso de los años fue repetir los viejos errores de los antiguos Jedi precisamente por basarse en sus viejas formas anacrónicas. Y esto paradójicamente terminó siendo la enseñanza más importante que Skywalker tuvo que vivir de una manera cruel, ya que Ben solo al destruir su templo de entrenamiento le hizo entender a su tío que esas viejas formas de los Jedi estaban mal. No solo pues le hizo darse cuenta de su soberbia por su propia sangre al demostrarle que no pudo salvar a sus otros estudiantes ni salvar al hijo de su hermana, sino que le demostró que la herencia oscura de Vader seguía presente y que alguien estaba manipulándolo todo desde las sombras como también nos lo corrobora Snoke. Lo importante de esto es que Luke Skywalker terminó por recibir la lección más grande de todas, que nadie pues era apto para ser un maestro Jedi, no con las viejas formas. Él nos lo dice muy claramente que había descubierto en todos esos años de su exilio que nadie lo estaba. Y esto pues de no reconocerse como un maestro nos termina por dar mucho más contexto de por qué Luke Skywalker decidió destruir todos los vestigios de la vieja orden Jedi. Así que con todo esto, a partir de las enseñanzas y la guía que tendría Luke hacia con Rey, podemos asumir que a partir de ahí tendríamos un nuevo tipo de orden Jedi que se basará en el futuro más en sus inicios fundacionales que en los de los tiempos del fin de la república. Una que era mucho menos dogmática que la otra y que, como sabemos y se ha corroborado en múltiples ocasiones por todo el canon, los primeros Jedi creían y sabían dominar ambos lados de la fuerza y no temían de lado oscuro, aunque claro, mayoritariamente muchos de ellos estaban totalmente en la luz aunque conocían de lado oscuro. Esto pues nos termina por hacer entender todo lo que le hizo pensar a Luke Skywalker la terrible caída al lado oscuro de su padawan Ben Solo y al mismo tiempo pues sembrar las bases de todos los eventos de la tercera trilogía de la saga. Pero si también te tienes a conocer cómo y por qué los fantasmas de Anakin y Obi-Wan guiaron a Luke Skywalker en todos esos años después del regreso del Jedi, algo revelado también en el libro de los secretos de los Jedi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.